Obviamente teníamos una expectativa mucho mayor de tener un buen resultado. Lógicamente empezamos desde atrás, muy atrás, pero consideramos que habíamos llegado a la posibilidad de una segunda vuelta. Y bueno, estamos esperando los últimos resultados, pero cada vez se aleja más esta posibilidad. Así que realmente sí, pensábamos que íbamos a estar en segunda vuelta. Obviamente que no tengo los números totales, pero Fontana, Resistencia y Barranquera son tres distritos de los más grandes. O sea, el primero, el cuarto y el tercero. Así que en ese sentido los resultados que nos fueron bastante desfavorables acá han impactado mucho en el porcentaje. De no ser por estos resultados, creo yo que estaríamos tranquilamente en segunda vuelta. Así que en ese sentido creo que, bueno, tendremos que hacer un análisis muy profundo hacia adelante a los efectos de poder ver en qué nos hemos equivocado, en qué hemos fallado, o si nuestras propuestas no han sido las correctas, o si no hemos tenido la oportunidad de llegar con mayor asiduidad y con mayor precisión a la gente, a los efectos de que estas cuestiones que nosotros planteamos como acompañar la base social, con las mejoras salariales para el empleado público, el problema del funcionamiento del INSEP, que es deplorable, o las cuestiones de las tarifas eléctricas y el hecho de las tarjetas alimentarias, el hecho de haber planteado concretamente que haya piquete cero acá y usurpaciones cero, se ve que no son las cuestiones que la gente las ha considerado valederas, así que en ese sentido, bueno, tendremos que evaluar. Pero muchas de estas propuestas fueron y están vinculadas con lo que es el sentir de la gente. Toda la ciudadanía del área metropolitana y de los que son del interior y vienen a hacer los trámites acá, así que en ese sentido ha sido un acompañamiento, creo yo, que nosotros analizar, pero en el caso de Caribe y yo, hemos sido también claros para toda la ciudadanía que con la aplicación de la ley íbamos a eliminar los piquetes del área metropolitana e inclusive hablábamos de eliminar las usurpaciones mafiosas. Pero bueno, el ciudadano chaqueño o resistenciano ha tomado la decisión que ha tomado y nosotros tenemos que respetarla y analizar sinceramente si nuestras propuestas no solamente eran las que quería la gente o que consideró que nosotros no éramos capaces de llevarlas adelante.